El reloj marcaba las 9.16 de la noche, enseguida aparece una camioneta de la cual descienden tres sujetos que se quedan esperando a que un residente del barrio París Gaitán abra el garaje para luego atacarlo. En el video se ve como lo amenazan con armas de fuego para que entregue las llaves del automotor. Los hechos se dan es que yo abrí la puerta del garaje para guardar el carro que tengo el cuñado. Mientras salí, ya salieron los tipos y me robaron la camioneta a punta de pistola con revólver. Tenían armas de fuego y me cañonaron y sellaron la camioneta. El robo, aunque dura algunos segundos, para la víctima fue una eternidad, puesto que no puso resistencia. Los sujetos luego emprenden la huida en el vehículo en el que llegaron tranquilamente. ¿Qué le decían a estos sujetos? Que no entregaron las llaves, que no me hiciera reventar o que me iban a disparar si no entregaron las llaves. Yo entregué las llaves porque no tenía otra opción. El denunciante cuenta que Bogotá está cada vez más insegura y que no es posible que los ciudadanos que tienen vehículos ya no puedan llegar tranquilamente a sus casas sin ser víctimas de los delincuentes. Si no, esta inseguridad está insoportable por todos los lados. Ya no puede salir uno de ningún lado, ni en carro, ni a pie, ni en ningún lado. La seguridad está muy alborotada, como se dice. Después del hurto, al lugar llegó la policía de la Cijín para analizar los videos y poder identificar a los autores del robo. Sí, llegó la policía como a los cinco minutos y un vecino también que de la policía transitó el vino rapidito a colaborar. La víctima pide a las autoridades ayuda para que puedan encontrar su vehículo, que aún se encuentra pagándolo. la policía de la Cijín para analizar los dos de la Cijín para analizar los dos de la Cijín para analizar los dos de la Cijín para analizar el dinero. La policía de la Cijín para analizar los dos de la Cijín para analizar los dos de la Cijín para analizar los dos de la Cijín para analizar el dinero.